¡Muy buenas tardes mis niños! Espero que estén muy, pero muy bien. Antes de comenzar con la clase, vamos a cantar una canción para mover nuestra boquita. Así que, atentos. ¡Es muy divertido jugar haciendo ruido! ¡Juguemos con la boca! ¡Primero a mí me toca! ¡Dalece un caballo! ¡Corre como un rayo! ¡Besitos para ti! ¡Besitos para mí! ¡Es muy divertido jugar haciendo ruido! ¡Hagamos ejercicio! ¡Este es el inicio! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ayúdame esta vez! ¡La, la, 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 la! ¡Juguemos con la boca! ¡Primero a mí me toca! ¿Niños, les gustó jugar con nuestra boquita? ¡Muy bien! Idealizamos muchos sonidos. ¡Excelente! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rezar. Vamos a rezar el Ave María. Así que, manito derecha arriba. Y dice así, manito derecha arriba, manito derecha arriba, que vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Ven junto a tus manitos! Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios! Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Diosito, te damos gracias por un nuevo día. Protege a toda mi familia, a todos mis amiguitos y que este virus acabe pronto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Muy bien, mis niños! Ahora vamos a cantarle a la ventanita para saber cómo está el día de hoy. Así que, ¡vamos a cantar! Ventanita, ventanita, ventanita del salón. Yo te miro y tú me dices cómo está el día hoy. Si está nublado o ha salido el sol. Dime pronto, dime pronto cómo está el día hoy. ¿Y cómo está el día de hoy, mis niños? ¿Está nublado o ha salido el sol? Cuéntenme, vamos a salir a mirar nuestra ventanita. ¡Está nublado! El sol se ha ocultado. Así que debemos abrigarnos. ¡Muy bien, mis niños! Hoy, viernes, terminó la semana. El día de hoy vamos a aprender las regiones del Perú. Aquí tenemos nuestro mapa del Perú. Vamos a ver cuáles son esas regiones. Primero, tenemos al Mar Peruano. Todo esto es el mar. ¿Cómo se llama? El Mar Peruano. ¡Muy bien! Sigamos. A ver, ¿cuál será la siguiente región? Esta que vemos por aquí. Mirad, vamos a marcarla con nuestro dedito índice. Esta de aquí, delgadita. Esta es la costa. Y la costa está representada por el color amarillo. Vamos a pegarlo. Esta de aquí es la costa, ¿sí? Muy bien, mis niños. La costa está representada por el color amarillo. Muy bien. Nosotros vivimos en la región costa. Seguimos con la otra región. Esta región que vemos aquí es la región sierra. Y está representada por el color marrón. Esta es la sierra. Vamos a pegarlo. ¡Excelente! La región sierra estaba representada por qué color? Marrón. Ahora vamos a conocer esta región de aquí, que es la selva. Y está representada por el color verde. ¡Muy bien! La selva. ¿De qué color es, mis niños? De color verde. Vamos a ver cómo son las casas en cada región. Primero vamos a ver las casitas que hay en la costa. Vamos a ver. ¡Oh! Son muy bonitas. ¿Quiénes vivimos en la costa? Todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo son las casitas? Hechas de ladrillo y cemento. ¡Muy bien! ¡Qué linda casita! ¡Excelente! ¡Sigamos! Vamos a ver cómo son las casitas en la sierra. A ver, tengo por aquí una casita de la sierra. ¿Cómo son? Muy bonitas, ¿verdad? Vamos a pegarlas. Estas son las casitas de la sierra. ¿Y de qué color está representada la sierra, mis niños? De color marrón. ¡Muy bien! Veamos por último cómo son las casitas en la selva. Por aquí tengo una imagen. ¡Mira! Así viven en la selva. ¿Cómo son las casitas? Están hechas de madera, con plantas o a veces también con paja. ¡Muy bien! Estas son las casitas de la selva. ¿Dónde la pegaré? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la selva? Aquí, representada de color verde. ¡Muy bien! Vamos a pegar por aquí. ¡Ya está! Estas son las casitas de cada región. ¿Y dónde vivimos nosotros? Vivimos en la costa. ¿Y dónde se encuentra la costa? Al límite del mar peruano. ¡Muy bien! No te olvides, ¿cuántas regiones tenemos? ¡Cuatro! Mar peruano, costa, sierra y selva. ¡Hasta mañana!